el valor muy importante en el mercado 23 mil 600 y esto entonces vamos a iniciar esta presentación y explicarles todo lo que estamos haciendo dentro de vainas y esto se vamos a comenzar vamos a un ratito aquí que comparto listo vamos a iniciar listo ahora sí iniciamos a explicarles cómo funciona o qué es lo que estamos haciendo este es el día exactamente el día 9 ya el día 9 utilizando este software dentro de vainas lo podemos conectar a través del apique ya para poderle sacar el máximo provecho ok dentro de vainas hay muchas formas de generar ingresos no dentro de vainas primero en lo que estamos haciendo es generar tres tipos de monedas ya que la tendencia le subió bueno está subiendo ha cambiado de tendencia y cómo podríamos hacer para sacarle el máximo provecho a bitcoin y a las demás criptomonedas simple lo que tenemos que hacer es primero si entiendes exactamente de change vamos a ver que vainas es una de las echeche en este por decir una de las de las más grandes con más reputación del mercado que y lo nosotros estamos haciendo es simplemente generar ganancias dentro de vainas ok este es el día 9 que venimos utilizando este software configurando este software para que nos haga una especie de martingala ya una especie de martingala ya porque simplemente estamos operando con bitcoin el par bitcoin ust pero miguel por qué martingala porque simplemente no hay ningún peligro ya que todo nuestras ganancias se van a convertir en bitcoin pero a la vez esperando esos rebotes no porque martingala porque va a comprar de dos en dos y es mucho te podría decir es menos riesgoso ya en una tendencia al sistema ya lo peor que puede pasar nada simplemente uno se queda con los bitcoin no y a largo plazo sabemos que el bitcoin puede subir su valor igual por eso que este título se llama el nombre de la de esta presentación se llama holding activo no es trading es holding activo ya podemos tener ganancias guiaria como también pueden ser las ganancias en largo plazo no ya pensando que el bitcoin y ahora en adelante en un futuro puede llegar a tener esos precios ok entonces nosotros aquí estamos haciendo todo estamos dando toda la información acerca de cómo configurarlo primero lo que tenemos que hacer es crearnos una cuenta crear una pique dentro de vainas ya y dentro de vainas conectar el software ya para qué el software para que en automático este software hace 100% automático comience a hacer operaciones dentro de vainas ok vamos a ver aquí qué es lo que hace el software el software simplemente lo que hace es hacer precios promedio voy a compartir mi pantalla para que veas para que veas ya entonces el software que hace este software primero lo que estamos haciendo aquí es operar con tres monedas con bitcoin ethereum y bnb porque estas tres monedas porque simplemente están muy estables y tú tienes quieres invertir en otra moneda puedes informarte antes de invertir buscar bien y conocer esa moneda para que puedas invertir pero en mi caso yo estoy operando solamente tres monedas porque a mi punto de vista pienso que son las más estables ya pero igual siempre hay un riesgo invertir en criptomonedas digamos diferente al bitcoin o diferente al ethereum o al like perdón a bnb porque simplemente las demás monedas así como hemos visto en luna también pueden caer mucho el porcentaje de caída son muy agresivo pero estas monedas te puedes decir que son un poco menos volátiles ya pero igual también tienen sus caídas ya entonces lo que nosotros hacemos es simplemente hacer compras ya hacer compras dentro de la de la propia exchange de vainas ya pero con este software que está al lado derecho vamos a configurar qué es lo que es lo que va a hacer dentro de vainas yo en mi en mi ya en el día uno ya en el día uno puse un capital de mil ciento veinte dólares ya mil ciento veinte dólares hace nueve días y hoy voy generando ya vamos a ver aquí en spot ya ahí voy generando mil ciento sesenta o sea cuarenta dólares de ganancia con un capital de mil cien mil cien aproximadamente o sea si fuese diez mil o once mil perdón sería la ganancia cuatrocientos dólares ya si fuese cien mil la ganancia sería cuatro mil dólares a más capital de hecho más ganancia y lo bueno de esto es que todos mis ganancias siempre van a estar dentro de vainas ojo con lo que digo todas mis ganancias van a estar siempre de vainas ahí hace la diferencia es lo que te estoy hablando ya simplemente hacemos holding activo dentro de vainas con un software que funciona en automático ya entonces vamos a ver aquí cómo lo vamos a configurar siempre lo primero que tenemos que hacer es tener un capital que tú quieras en vainas ok una vez que tengas en vainas un capital podemos hacer la conexión con el apique ahí en la descripción del vídeo está prácticamente el canal de telegram donde paso a detalle pongo a detalle cómo configurar el software con vainas ya lo que va a ser simplemente el software es dar órdenes de compra y venta acuérdate que este software es el más descargado en la app store es un aplicativo ya es el más descargado tiene más casi más de dos casi dos millones de descargas ya y es uno de los aplicativos muy reconocidos en el mercado ya y lo que hace este software o este aplicativo simplemente lo conecto a vainas y simplemente abre órdenes pero usando una estrategia y yo te voy a enseñar cuál es la estrategia que usa este software ahora lo primero que acá lo he configurado lo primero le he dicho es que yo con capital de 1110 ya 1120 perdón que inicié ya y tengo tres monedas las tres monedas están con la misma configuración y qué dice su configuración dice que la primera compra o sea la primera compra que voy a hacer va a ser va a ser con 35 como ves ahí con 35 dólares o sea la primera compra que va a ser con 35 dólares aquí le he configurado cuatro para que compre para que use el martingala ya o el dsi cuatro veces o sea si cae va a comprar el doble ya si cae va a comprar seguir comprando el doble pero cada cuánto porcentaje ahorita voy a explicar todo eso aquí dice el porcentaje de profit que le voy a sacar cuando 1.5 cuando el mercado retroceda y ahorita también lo voy a explicar cómo funciona esto 0.2 quiere decir en servicio de llamada de toma de ganancia de posición completa eso quiere decir que si el mercado llega a vender a esta posición ya cuando cuando retros cuando venda después cuando quiera volver a comprar bueno si retrocede el mercado ya va a volver a a comprar o sea no va a comprar exactamente cada vez que cada vez que cae el mercado a ver te explico mejor voy a ir acá voy a borrar los dibujos y voy a ir a esta parte que dice configuración de margen quiere decir que si cae un 1% él va a comprar una vez o sea 35 dólares más si cae un 2% va a comprar dos veces más o sea que está diciendo que si la compra vamos a poner que fue en este precio que está ahora que si cae 1% va a comprar una vez o sea 35 dólares más para armar que un precio promedio ese precio promedio que se va a armar ya va a ser más abajo del precio inicial de compra ya y así sucesivamente si cae otro 2% va a comprar dos veces armando un precio promedio si cae otra vez un 1% va a comprar cuatro veces o sea el precio promedio y si cae otra vez el 2% va a comprar ocho veces armando un precio promedio si el pico retrocede y pasa el precio promedio lo va a vender a cuánto lo va a vender al 1.5% ok y este 0.2 es que si cae como digo si cae aquí por ejemplo en 1% que hay una vela rápida 1% exactamente no va a comprar va a esperar que retroceda un poco un 0.2 para que recién compre ok ahora el 0.1 es comprar en devolución de llamada ya cuando se venda ya va a comprar cuando retrocede el mercado un 0.1% ya ahora toda esta configuración ya tú también lo puedes hacer y así usar la estrategia del software con ya que puede hacer en automático operaciones dentro de vainas lo bueno que todos tus ganancias se quedan dentro de vainas aquí vemos exactamente la configuración que yo tengo y y todo lo que va haciendo dentro de vainas si yo veo aquí en el historial de vainas vamos a ver aquí o sea en todas las operaciones que ha hecho dentro de vainas en los últimos en las últimas horas te puede decir ha hecho muchas operaciones como ves aquí ha comprado ha comprado ha comprado ha comprado acá vendió no compró compró vendió compró vendió y así ha estado ya y estas operaciones yo no lo puedo hacer porque tendría que estar todo el día mirando la computadora es por eso que hoy por hoy ya te puedes apalancar con aplicativos con inteligencia artificial que están a otro nivel muy importante entender que todas las ganancias van a estar dentro de vainas cuando yo comencé a hacer trading yo que estudiaba mucho los algoritmos pero creo que hoy ya no sirve mucho todo eso sea tanta cosa para que igual sigas perdiendo dinero yo pienso que hoy por hoy tener algo que tenga una disciplina y que yo pueda configurar y es por esa misma razón que este software hace o tiene lo que yo estaba buscando a mi punto de vista en estos muchos años de haber estado operando simplemente lo que me gusta este software es que no tienen emociones es lo más importante para mí tiene una disciplina y constancia o sea que está las 24 horas los 7 días a la semana operando disciplina simplemente hace o compra cuando tiene que comprar ya y lo más importante de este software es que solamente hace compras órdenes y ventas ya ya que mi capital está dentro de esto no es una empresa no es nada de eso es simplemente un aplicativo ya que hace operación como ves ahí hay operaciones que lo ha cerrado en la mañana en la madrugada de día cuando yo estoy almorzando y veo que me llegó un mensaje me dice se vendió no y así sucesivamente ha estado operando el software por mucho tiempo ya que los resultados en estos ocho meses perdón estos nueve días que estoy conectado en este software y tú puedes ver ahí todos los vídeos que tengo en mi canal desde el día uno hasta la fecha siempre lo quiero ser bien transparente y mostrarte como siempre lo hago el pnl el pnl se muestra prácticamente el trading que está haciendo no y cuánto se va generando hasta la fecha bueno hoy día como ves ahí el día de el día en los últimos siete días esto ha sido las ganancias que he tenido aquí vemos todo lo que ha operado ya aquí todo lo que ha operado el trading ha hecho todo lo la acumulación y el total en los últimos siete días es de un 20.4 no perdón en últimos siete días 2.3 por ciento ya ese es en los últimos en estos siete días aproximadamente ya yo me conecté bueno con este 9 9 días llevo ya ya pero igual vamos a verlo siempre el capital total que yo tengo es 1160 yo comencé con 1120 ya aproximadamente 40 dólares le voy sacando en estos nueve días pero con un capital de 1100 si fuese 10.000 ya que las ganancias serían 400 dólares en estos nueve días y si fuese 100.000 las ganancias serían 4.000 dólares de acuerdo al capital es donde tú ganas dinero con este software y esto se va a depender también mucho del mercado ya si nos ayuda donde más saca ganancia este software cuando hace esta cuando está lateralizado como en estos momentos está lateralizado ya o cuando sube ya cuando cae también genera ganancia pero hasta un 4 por ciento que he configurado aproximadamente de caído un poco más hasta un 5 5 6 por ciento si yo subo estos porcentajes son 2 3 4 5 6 por ciento de caída ya si cae más del 6 por ciento de hecho voy a ver para configurar otra vez usar ya no sé cualquier indicador como el fibonacci por ejemplo para armar otra vez los pisos pero igual voy a estar haciendo por aquí las presentaciones en vivo para que entiendan cómo funciona no te vengo a hablar mucho de trading yo de indicadores y nada de eso yo te vengo a hablar a base de resultados que tengo ok en estos nueve días mostrándote el pnl y mostrándote resultados para que tú veas cómo funciona hoy por hoy o cómo puedes hacer holding activo hoy por hoy y no estar todo el día en la computadora y aprendiendo tantas cosas que a las finales no te van a servir por no te van a servir para tener para ganar el mercado ok entonces muy importante ver cómo funciona el trading y muy importante también ver los resultados que yo voy teniendo en estos últimos días ya ahora el software cómo hace para operar lo que el software lo que hace para operar es usar varias estrategias pero yo tengo mi estrategia propia te podría decir aquí en el link de la descripción hay un link en la descripción del vídeo donde puedes entrar al canal y en este canal hablo mucho de este software y otros proyectos más que estoy ahí donde tú puedes pedir explicación y yo con mucho gusto te voy a ayudar a configurar la pique y te voy a decir también cómo puedes conseguir el software cuánto te cuesta el software no dentro de los aplicativos más descargados no es el único pago que yo hago por este software es de 120 dólares anual no por año ya y lo que simplemente lo que tengo es trading o holding activo ya generar ganancias no dentro de de vainas es lo que me gusta más sin dar mi dinero a nadie y es lo que creo que es lo más importante hoy por hoy viendo todas las cosas que uno ve afuera no entonces he comenzado con mil dólares de hecho para enseñarles ustedes que pienso que es un capital que cualquiera puede puede tener ya y comenzar a operar no hay otros que tienen en vainas más cantidad de dinero 10 mil dólares estaría hablando que hasta la fecha 3 lleva sacando 400 dólares y si es de más montos de hecho también más más capital más ganancias aquí vemos el bitcoin hoy en el precio en el precio que está ya de 4 mil 20 23 mil vemos el precio del bico que se mantiene dentro de los 23 mil 600 ya bajado un poco bnb lo tenemos en 314 no cabega 314 y ethereum vemos en 10 en mil 635 dólares no de hecho estas monedas son te puedo decir las más reconocidas ya no las mejores porque de repente también hay otras monedas según tu preferencia no pero te puedo decir bitcoin que es la única criptomoneda que puede cambiar el mundo ya por lo descentralizado por su tecnología blockchain y es por esa misma razón que nosotros estamos enfocados en el mundo cripto ya viendo y conociendo más lo que la tecnología blockchain puede hacer para ayudar o eliminar la corrupción entonces es muy importante entender el bico y hacia dónde va y qué es lo que va a pasar hay varios países que están optando como manera oficial el bico porque simplemente lo han entendido y saben qué es lo que puede hacer el bico el bico simplemente lo que hace es dar darte seguridad es un activo muy escaso no podemos comparar con el dólar es un activo muy escaso que va en crecimiento va siempre crecimiento no si tú calculas cada año en qué valor tiene siempre vas a ver que el bico siempre va subiendo o cada cinco años ya comenzó a valer poco dinero hoy lo vemos en 23 mil 638 cada moneda entonces hay muy importante entender cómo funciona el bico ya lo que estamos haciendo acá es holding activo es muy importante también entender todas las noticias que que van a aparecer en todas las noticias que van a aparecer hoy por hoy porque el mundo está cambiando está poniendo muy difícil de hecho en méxico acaban de abrir más cajeros automáticos de bitcoin el bico se está expandiendo también este vemos que el primero de febrero vamos a escuchar algunas noticias importantes acerca del bitcoin listo eso sería esta presentación yo espero que lo hayas entendido cualquier duda o comentario voy a poderte ayudar si tienes un comentario con esta transmisión es en vivo si tienes algún comentario lo puedes hacer ahora y estamos en vivo en el chat no y para poder ayudar listo vamos a hacer más presentaciones de esto porque estamos viendo que los resultados con este software en estos nueve días ha sido muy importante ya y me gustaría que también tú veas como una alternativa para generar ganancias dentro de vaina que es muy importante esto sin dar tu dinero a nadie a ninguna empresa de inversión no todo se origina y se gana en tu propia chain donde tú puedes hacer retiros cuando tú creas conveniente y si entonces aquí estamos operando con el bitcoin haciendo holding activo viendo viendo también las operativas como va aquí por ejemplo tenemos las tres monedas bitcoin bitcoin que está aquí que acaba de usar la segunda llamada no aquí vemos a la parte de arriba vemos que dice uno que quiere decir que ha comprado otra vez porque el mercado como ha retrocedido ha comprado una vez si vuelve a caer va a comprar pero ya bueno acá utilizado de las cuatro una compradora no y armado un precio promedio no que es 23 mil 713 es el precio promedio pasando ese precio promedio lo va a vender ya está esperando que retroceda y así sucesivamente va a seguir comprando acá tiene algunas también herramientas opciones para poder configurar manualmente para poder vender otro modo de estrategia que tiene tienen verdad múltiples estrategias este software no me gustaría explicarte pero voy a estar explicando todos los días parte por parte para que le puedas entender entonces hoy cerramos con nueve días usando este software nueve días y los resultados ya para terminar los resultados que hemos generado en estos nueve días ha sido comenzamos con 1120 dólares y el precio teníamos 0.049 bitcoin tenemos la misma cantidad de bitcoin pero nuestras ganancias han subido a 1160 o sea hemos generado 40 dólares de ganancia ya ahí podemos ver en el pnl esas ganancias que lo voy a estar mostrando día tras día ok también va a haber días negativos mira por ejemplo hubo días negativos pero a la larga en nueve días hemos generado 40 dólares ok ahora todos los días voy a estar dando presentaciones bueno conociendo un poco más cómo hacemos nosotros holding activo dentro de vaina holding activo ya porque holding activo y no trading porque el software lo que hace es comprar bitcoin ya y algún momento el bitcoin si cae agresivamente porque este software puede comprar haciendo martingala para poder venderlo rápidamente pero si el bitcoin cae agresivamente ya vamos a tener todo nuestro capital en bitcoin no ni bueno para mí es buenísimo no porque simplemente el bitcoin en el futuro puede subir a diferencia de usar software que pueden quemar cuentas acá no acá no 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 quemas cuenta no no pasa nada simplemente hace compra bitcoin ya entonces este muy importante entender ya su funcionamiento ya cualquier persona que quiera no sé hacer preguntas yo aquí encantado de poder ayudarle cómo funciona el software y cómo así estamos generando generando ganancias dentro de vaina ok entonces listo termino con esta presentación y nos vemos mañana ya a la misma hora para hablarles de este software y cuánto estamos generando hasta mañana listo bueno cuídense un abrazo a todos nos vemos chao chao